Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos en la unidad número 5, La generación del 98 y el modernismo. En esta ocasión estaremos analizando la novela breve de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, Mártir, que se corresponde con la generación del 98 en España. Como siempre, les recordamos, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y darle like a este video para ayudarnos a que se sigan compartiendo estos contenidos y se siga logrando crecer en audiencia para poder ser útiles con estos análisis de Cultura Literaria. También les aprovechamos para recordarles que nos encontramos, ¿verdad?, en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar esta presentación en PowerPoint, así como las que se corresponden también con la unidad 5, todo lo que es modernismo de la generación del 98, así como la unidad 4 de Romanticismo, Realismo, Naturalismo, y otros componentes, presentaciones, materiales didácticos, repasos, y seguiremos subiendo material en el futuro. Continuemos. Bien, hagamos, como hemos acostumbrado, un pequeño repaso al recorrido de las corrientes literarias para entender un poco la evolución que nos lleva a la generación del 98. En principio, ya miramos en la unidad número 4, la unidad anterior, a los Romanticistas. Los Romanticistas reaccionan al enfoque de los Neoclasicistas, el Neoclásico, que era una suerte de continuidad del nacimiento barroco, ¿verdad?, siglo XVI, siglo XVII, con un alto enfoque racional, simétrico, armónico, que buscaba imitar los clásicos en arquitectura, en pintura, en escritura. Los Romanticistas que ya están cansados de este volver a los clásicos, esa mirada racional, altamente simétrica, quieren crear su propia perspectiva, ¿no?, muy influenciados por el Sturm und Drang en Alemania, se revelan a este enfoque de las Academias Artísticas Europeas y buscan hablar sobre su mundo interno, sus sentimientos, y enfocarse en el subjetivo de su mirada artística independiente, autónoma. Esto es lo que le va a dar origen a los Románticos en literatura también, obviamente. Sin embargo, en el marco de la Revolución Industrial, los avances en Europa van a hacer que la burguesía, además de cimentarse en mi poder, tenga también todo este tema de Europa de diferencias de clases muy marcadas, pobreza, explotación, un montón de masas obreras en derechos laborales, y los realistas entonces van a surgir como un grupo de intelectuales que de alguna manera quieren mostrar la realidad, quieren denunciarla, quieren escribir para que la burguesía lea lo que está pasando, se vean a sí mismos con protagonistas, consuman una literatura que de alguna manera sea un testimonio de la realidad que está sucediendo en ese momento en Europa. Entonces el realismo busca más bien hablar del mundo externo, más que del mundo interior del artista, se enfocan en la realidad casi como si fuera una cámara fotográfica, por eso mucho el uso de la voz narrativa omnisciente, altamente descriptivo, es una narración, la novela se convierte en el principal formato de los realistas y tal, y eso, quieren mostrar lo que sucede. El naturalismo, que es una versión, según consideran algunos, más radical todavía, está buscando de una manera casi científica mostrar la naturaleza humana, sobre todo enfocada en sus partes más oscuras, la violencia que miramos en el cuento de las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, es testimonio del naturalismo que busca, además de denunciar la violencia contra la mujer, mostrarla de una manera bastante gráfica. Más adelante, y aquí nos encontramos ya en las obras que miramos, en esta unidad tenemos al modernismo. El modernismo que surge otra vez inspirado un poco en los clásicos, de alguna manera hermanado con el romanticismo, como un volver a él, pero ya también más enfocado con un enfoque más aristocrático, culto, perfeccionista, preciosista, más que perfeccionista también, tenemos a Rubén Darío, ¿verdad?, con toda la renovación del lenguaje que viene de los versos franceses y toda la lectura de los simbolistas franceses y demás, más cosmopolita, más enfocado en el mundo externo, en volver, digamos, la mirada otra vez a tópicos clásicos, que ya lo dijimos anteriormente, y una renovación de la lengua. Aquí miramos, ¿verdad?, nuestra América de José Martí y también a Rubén Darío con la oda a Roosevelt. Y mientras esto estaba pasando en América, dicho sea de paso, la corriente literaria, ¿verdad?, que va a influenciar de América hacia Europa, y no al revés, que es lo que había pasado anteriormente, tanto en el Renacimiento, como en el Barroco, como con el romanticismo, el realismo, acá vamos a encontrarnos ahora con una corriente que influye hacia España. Pero España también va a tener su propio grupo, que será la generación del 98, que parece entonces estar viviendo en una España con una situación económica, política y social muy difícil, posterior, ¿verdad?, a la pérdida de la guerra hispanoamericana, en las colonias, Europa en general está sufriendo un momento muy difícil. Ya lo habíamos visto, perdón, Europa-España, ya lo habíamos visto también en el cuento de la media roja, ¿verdad?, con toda la migración de la coruña, precisamente por no tener industria propia y todo el tema de la crisis económica-política. La generación del 98, que se llama así precisamente por lo que continúa, o lo que tiene que ver con haber perdido la guerra en 1898, están viviendo en esto. Entonces hay un fuerte pesimismo hacia una España que no logra, digamos, crecer, avanzar, sobreponerse a estas crisis y a estos problemas que están viviendo. Entonces, esta gente no está interesada en el perfeccionismo, rescatan formas literarias del medioevo, renacimiento, barroco, y empiezan a escribir de manera más clara y sencilla porque escriben para todos. Esa es un poco la idea. Así que, efectivamente, escriben sobre la realidad de España. Van a estar muy interesados en mostrar lo que está pasando, un poco como los realistas, con la diferencia de que los realistas lo hacían de una manera objetiva, la gente del 98, como Unamuno o Machado, buscan más bien plasmar su propia perspectiva dentro de esto que está pasando. O sea, que la opinión y la subjetividad se permite dentro de la escritura que están haciendo la gente del 98 sobre España. También el lenguaje es poco retórico y muestra la complejidad y el lenguaje de la CAI. Bien, tenemos a Miguel Unamuno, escritor y filósofo que pertenece a esta generación, un hombre que produjo varios géneros o se introdujo, digamos, en varios géneros literarios, novela, ensayo, teatro, poesía, rector de la Universidad de Salamanca, que en 1930 viaja con sus amigos al lago de San Martín de Castelleda, en Sanabria, provincia de Zamora, y ahí entonces descubre la leyenda de que hay un pueblo que está, en teoría, o supuestamente, sumergido bajo un lago, bajo este lago. Y esto, de alguna manera, lo inspira a él para construir este símbolo, gran metáfora de lo que significa, pues, tanto el vivir en dos épocas, como lo medieval que está debajo de la España supuestamente moderna, como también lo que significa el ser público, una persona, en este caso el sacerdote, que va a ser San Manuel Bueno, y lo que significa realmente ese como quietud y calma externa que realmente está ocultando un gran secreto, ¿no?, que obviamente es la no creencia en la vida del Mahayá. Es una obra que tiene analepsis, desdoblamiento, metaficción, juxtaposición, ambigüedades, símbolos, y vamos a verlo un poco ahora dentro de la obra encima, algunos fragmentos para que identifiquemos estos recursos. La obra comienza con una narradora, Ángela Carvalino, que nos dice que lo que nos está contando es algo que ella vivió, algo que es real, y esto nos plantea entonces que estamos ante una voz testigo. Ángela Carvalino es testigo de lo que sucedió, lo que se supo en los últimos años, o la vida en general, de este sacerdote, San Manuel Mártir Galá, en este poblito de ficción del que nos cuenta Unamuno. Esto va a ser muy importante de cara a la construcción narrativa que hace Unamuno en tres niveles, el nivel de Carvalino contando, el nivel de la historia contada, y el nivel, al final, que descubrimos a través de una suerte de epílogo en el que nos damos cuenta que estos son papeles que encontró Unamuno. Pero ya vamos a llegar ahí. Tenemos mucha analepsis porque además la obra es un raconto, es decir, Ángela Carvalino nos está contando esto cuando San Manuel Mártir ya murió y están en proceso de canonizarlo. A partir de aquí, o beatificarlo, perdón, a partir de aquí, entonces ella cuenta la historia. Entonces ella retrocede y empieza a contar desde que era niña de cómo supo de la existencia de este hombre y las cosas que suceden cuando ya llega el hermano de ella al pueblo y todo lo que va a seguir hasta que descubren el secreto del padre y los resultados posteriores. Así que el raconto es esto, ¿no? Vamos al final de la historia ya en cuanto al tiempo cronológico y entonces retroceder y contar todo lo que pasó hasta volver a ese mismo punto que nos encontramos. Tenemos diálogo muy propio de una narrativa de la gente del 98, de la generación del 98, que nos está contando de manera descriptiva y realista lo que pasa. El diálogo es importante para poder reflejar la idiosincrasia, la cultura, los vocablos propios de la gente. Tenemos simbolismo, el símbolo más importante de la obra y lo mencionamos anteriormente es el lago. El lago del pueblo que representa estas dos épocas, insisto, ¿verdad? Estamos ya en la modernidad supuesta de España, pero el lago, el pueblo que está debajo de la época medieval, se supone. Entonces nos habla un poco tanto de ese rescate de valores que tenían la gente del 98 como también la mentalidad medieval que impera, según el hermano de Angelina Carvalino, en la figura de la iglesia católica las creencias de la gente. Aquí este choque cultural entre lo antiguo y el presente y el futuro se muestra moviéndose alrededor del símbolo del lago que también es un símbolo y se menciona más adelante del secreto del padre donde lo que se mira está en calma y aparentemente es un sacerdote que cree firmemente todos los valores y creencias de la iglesia católica apóstolica romana pero que en su interior realmente es una suerte de ateo o uno cree en los dogmas principales de la iglesia, principalmente el dogma de la vida después, la existencia del alma después de la muerte física del cuerpo. Tenemos desdoblamiento porque tenemos a un sacerdote que tiene como una forma de vivir hacia afuera y una realidad interior que lo consume. Ambigüedades en diferentes momentos ¿verdad? Como por ejemplo cuando Carvalino no sabe si estas cosas pasaron, si esto fue un sueño, sería Angela Carvalino hoy se encuentran a la única persona en esta aldea que se ve acometida con estos pensamientos, toda esta duda que se genera sobre sí mismo, sobre si la historia es real o no. Y finalmente llegamos al epílogo donde tenemos recurso metaficcional. Unamuno que además era gran lector y admirador de Miguel Cervantes Saavedra y su obra ¿verdad? El ingenio ciudadal Don Quijote de la Mancha que lo miramos ya en la unidad número 3 del barroco. nos dice que esto de Ángela Carvalino son papeles que él encontró que llegaron a sus manos y que básicamente él ha decidido tenerlo en secreto pero aquí está. Y luego además hace intertextualidad mencionando su Níbula Niebla ¿verdad? Que es una obra altamente metaficcional en la que el personaje acaba hablando con el autor que es Miguel de Unamuno. Bien. Entonces hasta acá un poco los grandes recursos que utiliza la obra de Manuel Mártir con también yuxtaposición que sería en esta colocación de la historia de Ángela Carvalino con la historia de Unamuno que cuenta que esto fue lo que él encontró y lo que él piensa y también la intertextualidad que ya la mencioné de verdad con Níbula la propia obra de Unamuno. Tenemos los personajes el padre Manuel que es el guía espiritual del pueblo Ángela Carvalino supuesta autora de la obra que estamos leyendo que Unamuno nos presenta Lázaro Carvalino el hermano que se contraponen ideales y figura el padre Manuel por venir de América con ideas nuevas que también simboliza un poco esas contradicciones que está viviendo España que se debate entre la tradición que sería el padre Manuel católico que está enfocado en que la gente viva bien que no busquen transformar ni hacer revoluciones mientras mientras que Lázaro Carvalino habla de una revolución de los trabajadores de los derechos sociales y de terminar ya con la institución y la edad católica que ha tenido dominada España desde la edad media o al menos esto es lo que él propone aunque luego igual se va a acabar convirtiendo bajo la palabra del padre cuando él encuentra que tienen al final punto en común que es el bienestar de la comunidad y lo importante que es que la comunidad siga soñando con la vida después de la muerte para no sufrir en esta vida obviamente la muerte de la madre de Ángela y de Lázaro y el consuelo que le da el padre Emanuel va a ser muy importante para este cambio que va a tener Lázaro Carvalino y Blasillo que es una representación de la fe ciega el muchacho que va a morir además al mismo tiempo que el padre Emanuel lo cual además es muy simbólico que mueran igual habla de este muchacho que básicamente imita lo que dice el padre y ni siquiera entiende realmente racionalmente lo que está diciendo entonces también eso es un poco la manera de un amuno de mostrarnos tres tipos de fe la fe del padre que es una fe que está promoviendo el bienestar de la comunidad la fe de Lázaro que es una fe en la ciencia en el poderoso en principio en cambios políticos y sociales que luego también se convierte en la fe del padre Emanuel y la fe de Blasillo que sería una fe ciega una fe que nada más repite lo que escucha simplemente imita lo que está escuchando y viviendo y la fe también de Ángela Carvalino ¿por qué no? que es una fe educada cultivada racional con dudas porque Ángela varias veces manifiesta su duda en diferentes momentos su duda sobre creer su duda sobre si esta vida realmente es un sueño o una realidad San Manuel Bueno está dividido en capítulos no está dividida en capítulos sino en fragmentos Unamuno nos da fragmentos que nos van ayudando a avanzar en la trama y se supone que es un buen escrito que fue encontrado ¿no? la misma propuesta también de Cervantes con Don Quijote de la Mancha recordemos que Don Quijote de la Mancha aparece este autor si déjame te ven en él inventado Don Cervantes como el supuesto autor de las aventuras del genio ciudadano Don Quijote de la Mancha una vez que ya se ha agotado la información que en teoría Cervantes encontró el inicio en los anales de la Mancha información que existía por algún tipo de escribano algún historiador de la misma región donde vivió Don Quijote se agota esta información en el enfrentamiento con el escuadero Vizcaíno y entonces finalmente logra encontrar por pura casualidad este muchacho que está chocando un cartapacio de nueve papeles que una vez que se traduce uno de ellos en carácteres arábigos se descubre que es la historia de Don Quijote escrita por un tal Cervantes Benichelis pues esta misma propuesta del manuscrito encontrado es lo que nos trae aquí también un amuno tenemos la narradora que es esta mujer piadosa cristiana y tal y la leyenda de la ciudad que yace en el lago que ya dijimos que es el símbolo más importante de la obra por todos estos elementos en diferentes niveles a nivel de historia tiempo a nivel de inconsciente subconsciente vida pública vida privada todo esto se mueve alrededor de la obra la narración tiene mucho diálogo el diálogo es importante para poder recrear la dinámica a los personajes pero también no lo hace realista altamente descriptivo recordemos que hay mucho vínculo de la gente del 98 con el realismo con la diferencia de que hay un planteamiento subjetivo obviamente uno hace todo esto en clave ficción pero intenta hacerlo real para poder llegar a un lector que entienda o crea la posibilidad de la existencia de esta historia hay una función testimonial y ella la narradora es la que nos coloca los hechos y la subjetividad está precisamente en la voz de la narradora testigo esta es una diferencia muy importante los narradores realistas utilizaban una voz narrativa omisciente recordemos las medias rojas de Meliapardo Bazán en teoría objetiva mostrándonos a Tío Clodio y a Ildara tal cual como eran y lo que estaban pensando y sus intenciones mientras que en la narración de Miguel Iunamuno Anglina Carvalino tiene una idea clara una noción de las cosas una perspectiva y una opinión y todo lo que ella narra está entintado de esto o sea la visión de Inglina Carvalino la perspectiva y su forma de ver el mundo y sentirlo es lo que estamos leyendo a la vez que estamos leyendo la historia y esta subjetividad es clave es parte del tono que le quiere agregar y el mensaje que está queriendo agregar un amuno a su obra entonces y no solamente es testigo participa ella tiene una acción ella narra todo lo que hace y vive durante la obra como tal así que aquí tenemos un poco pues que esta confusión esta esta tenue división entre ficción y realidad entre sueño y vigilia es parte de los elementos que Unamuno introduce que también son imitativos del siglo de oro español recordemos que la nación del 98 buscaba imitar e inspirarse en elementos que eran medievales y barrocos de España y efectivamente lo miramos en esta obra de Unamuno con todos esos elementos claramente inspirados en el Quijote de Cervantes los nombres de los personajes también son altamente simbólicos verdad en Manuel que significa Dios con nosotros Ángela que significa mensajera Lázaro que significa resucitado a la vida de la fe y la novela entonces gira en torno a grandes temas tenemos la inmortalidad y la fe la abnegación y el amor al prójimo el conflicto entre lo que es verdad y lo que es ficción que Unamuno de una manera magistral juega con ella cuando Angelina Carverino dudar de esto al decirnos que él encontró los papeles el Unamuno como autor realmente nada más está transcribiendo lo que en teoría encontró en estos papeles el tema del problema de la salvación cómo nos salvamos el tema de la vida más allá de la existencia física del cuerpo y la angustia como consecuencia del conocimiento de la verdad todo esto de una vez que no creo o que he dejado de creer pues ahora qué pasa conmigo cuál es mi destino cuál es mi propósito en la vida y así todas estas dudas son parte también del contexto histórico propio de esta primera mitad del siglo XX en España estamos hablando que se encontraban en la segunda república española un periodo de mucha reforma social tensión ideológica tensiones con la iglesia se separa la iglesia del estado tenemos crítica perdón crisis política social de nuevo todavía los efectos de una España que está de alguna manera redescubriéndose posterior a la pérdida de toda su colonia ya comenzando el siglo XX en estos primeros treinta años hay fuerzas republicanas y conservadoras la España quiere cambiar hay una España que quiere ser distinta más democrática menos centrada digamos de todos los ideales y valores que le habían regido hasta el siglo XIX y finalmente van a llevar a desembocar a la guerra civil española en 1936 Unamuno va a tener que exiliarse incluso a partir de esto el contexto histórico pues tenemos la crisis económica que se va a agravar por la gran depresión mundial de los treinta inquietudes filosóficas y religiosas muchas dudas que están claramente reflejadas en la novela y por eso la novela pues explora estos temas más silenciales religiosos sociales esta tensión de la España de la época insisto sobre todo en la figura del hermano de Carvalino que viene de América con estas ideas nuevas casi que podríamos decir marxistas versus una España más tradicional y conservadora representada en la figura de San Andrés bueno pero también en la figura del hermano entonces ya hemos mencionado algunas vamos a recordar acá qué características de la generación del 98 encontramos entonces bueno pues encontramos la visión pesimista y crítica respecto a España una España en crisis está reflejada esa visión sobre todo en la figura del hermano de Ángela Carvalino tenemos el rechazo de una estética realista con un lenguaje más impresionista y callejero y yo diría también se introduce la subtubilidad en la voz textiva estas dos cosas están acá el tipo de diálogo que se presentan y la voz textiva en vez de ser una voz narrativa omisiente están en contraposición a un realismo que era objetivo y en teoría muy fiel a la realidad tenemos un estilo sobrio directo un poco retórico que esto lo diferencia sobre todo del modernismo que era mucho más elevado mucho más dirigido casi que a una aristocracia culta recordemos la oda Roosevelt con todas sus complejidades y referencias del preciosismo del lenguaje o el mismo discurso de nuestra América de José Martí al que básicamente se requiere un conocimiento enciclopédico para entender todas las referencias que aparecen la obra de Unamuno no es sencilla valgrano concisa se entiende con facilidad porque precisamente la gente del 98 esta generación está buscando ser leída por el pueblo por todo el mundo no por un grupo selecto culto que conoce todas las referencias y se abraza la experimentación y renovación del género literario cuando lo miramos con toda la metaficción y todos los recursos que utiliza Unamuno inspirado obviamente en la voz en la época de Cervantes y tal pero con su propio estilo ya en renovación ¿qué temas encontramos? encontramos totalidad del ser tenemos espiritualidad de religión obviamente también la imagen pública y privada el padre ante el mundo y el padre ante los carvalinos que les revela su secreto tenemos la instrufección sobre todo con carvalinos que se revisa constantemente las dudas que tiene sobre su vida y su fe y el tiempo y el espacio también están reflejados en el tiempo lineal circular se habla de los ciclos con respecto al lago el volver al pasado el presente incluso el uso del raconto como tal nos habla de un tiempo que vuelve sobre sí mismo y naturaleza y ambiente obviamente de extrema importancia el lago como una figura omnipresente en la obra como un elemento simbólico pero también natural ellos aman el ambiente en el que viven que es un reflejo de la tranquilidad de la paz que San Manuel Bueno quiere que el resto de los aldeanos vivan en su corazón y sociedades en contacto porque también tenemos asimilación y marginación cuando se asimila al hermano de la verdad al volverle este carvalino de América de alguna manera es asimilado dentro de toda esta comunidad que lo reciben en brazos abiertos a partir de la imagen de San Manuel Bueno que le va a convencer sobre la importancia de esta misión de seguir creyendo o aparentar creer e incluso que él llegue a la iglesia y se bautice o se confiese perdón para mostrar que sigue siendo o es parte de la comunidad bien pues hasta acá esto fue la obra San Manuel Bueno esperamos que este sea un análisis que sea útil seguiremos compartiendo verdad análisis de las obras seguiremos con la unidad número 6 teatro poesía del siglo XX seguiremos avanzando hacia el boom y los efectores contemporáneos en Estados Unidos y España les invitamos a suscribirse al canal estar atentos también a los zooms que seguiremos haciendo sobre los repasos de la FRQ y otros tópicos como también talleres de recursos literarios en el futuro también les invitamos a visitar nuestra tienda en Teachers by Teachers la tienda de Cultura Literaria y por su atención les agradecemos nuevamente gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.